¡Opera Valerio! ¡Alas y Valerio! ¡Nos vemos en los Chiricocos! ¡El Sábado de Gloria! ¡Que si la vida fuera estable todo el tiempo! ¡Yo no debería ni malgataría! ¡Oye! ¡Si la vida fuera estable todo el tiempo! ¡No debería ni malgataría la plana! ¡Pero me di cuenta que la vida es un sueño! ¡Y antes de morir es mejor aprovecharla y ver! ¡Olelo, Luisona! ¡Pero me di cuenta que la vida es un sueño! ¡Y antes de morir es mejor aprovecharla! ¡Por eso las gafas si están bien oscuras! ¡Hay gafas oscuras! ¡Venlo, venlo, ven! ¡Déjese de eso, déjese de eso! ¡Por eso la plata que cae a mis manos! ¡Pan alto de mujeres y todo el mundo! ¡Pan alto de mujeres! ¡Pan alto de mujeres! ¡Pan alto de mujeres! ¡Por el mundo a pelear! ¡Por el mundo a pelear! ¡Por el mundo a pelear! ¡Oye, el negro de Gisnes! ¡Dios me lo bendiga, mi seguidor, mi seguidor! ¡Y quiero ver a todo el mundo arriba! ¡Que viva, Arjona! ¡Que viva, Arjona! ¡Que viva, Arjona! ¡Viva la mujer! ¡Viva la mujer! Se acaba la vida de este cuerpo humano Y lo que he guardado no sepa quién es ¿Quién para quién serían? Se acaba la vida de este cuerpo humano Y lo que he guardado no sepa quién es En el cementerio te he vuelto gusano Y otro en el velorio enamorando a mi mujer, ve a usted ¿Seguro, bolita? Claro Dios me libre, pero el man dirá Este man tocaba casi 40 bailes al mes Cobrando 80, 100, ¿cuál es el plata? ¿Sí o no? El abogado No, ese man era abogado de uno de los empresarios más grandes de Colombia Debe tener un seguro de vida mínimo de 2.000 millones, venga Y hay una profesión que nació nueva El enamorador de viudas ¿Cuál es ese? Búsquelo Por eso es que yo digo, bolita, por eso es que yo digo En el cementerio estoy vuelto gusano Y otro en el velorio enamorando a mi mujer Por eso es dinero que cae a mis manos Lo gasto en ustedes de vida y bailando Por eso es dinero que cae a mis manos Lo gasto en mujeres de vida y bailando Lo gasto en mujeres de vida y bailando Y todo el mundo pelea El mundo pelea Menealo, 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 menealo Vuelvelo a mi nía, vuelvelo a mi nía mamá Vuelvelo a mi nía, vuelvelo a mi nía De allá pa' acá Alberto, de aquí pa' allá De allá pa' acá, de allá pa' acá ¡Rebuscate! Ay, por un desprecio yo me suicido Por un desprecio yo me suicido Como un revólver de boya yuca Los proyectiles que se han descansado Y si tú quieres que yo esté muerto Dame un veneno de agua de azúcar ¡Ay! De allá pa' acá De allá pa' acá De allá pa' acá Oye, muchacha, si me desprecias Oye, muchacha, si me desprecias Me pego un tiro bien sabrosito ¡Hombre! Como un revólver marcarebuela Esas de huevo con un par de molía ¡Ay! Como un calderón de arroz botado y sesenta presa de cuargo frigo ¡Ay! Y monta mi caballo que está en la puerta que va el camino real Monta mi caballo que está en la puerta que va el camino real Y monta mi caballo que está en la puerta que va el camino real Y monta mi caballo Y monta mi caballo todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo pelea Pele a los arquitectos Pele a los albañiles Pele a los alcaldes Los gobernadores Los presidentes El marido con la mujer La mujer con el marido El novio con la novia La novia con el novio Todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo ¡Es pelea! ¡Es pelea! ¡Es pelea! ¡Es pelea! Yo en su guardo dinero, si entierro un tesoro ¡Es pelea! ¡Se afogaran el hombre! Entonces si voy Para la gloria de Dios ¡Se afogaran el hombre! Entonces si voy Para la gloria de Dios ¡Por eso el dinero! Quiero hacer mi papá Losいますes Timbalando Por lo eso las plantas que caen a mis manos De las gafas de mujeres De vida y bailando Bueno, y todo aquel que esté contento No solamente Arjona, porque hay gente de todas partes esta noche aquí El que esté contento en esta fiesta me saca los ponchos, los pañuelos, los sombreros Las camisas, las gorras Porque llegó el momento para regalarles mi aguardiente amarillo Pero lo tiro para el combo más rumbero A la una, a la dos Y todo el mundo, arriba, arriba, arriba Y todo el mundo, arriba, 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 arriba ¡Ay! Seguimos, paramos Seguimos, paramos Seguimos, nos vamos Entonces si quieren que sigan quiero ver a todo el mundo, arriba Verga, se enredó, se enredó Más enredado como el novergente Ese es mi público bolivarense, no juega ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se sienten?